A menudo se suele decir, y con justas razones, que el ser humano es la peor plaga que ha azotado a la Tierra. Desde los tiempos primitivos, nuestra raza se ha convertido en el depredador más brutal del planeta, colocando en vías de extinción a muchísimas especies. Hoy, el calentamiento global y la contaminación se presentan como uno de los mayores peligros para este hogar en el que vivimos, por lo que ya no resulta extraordinario ni aterrador pensar que este mundo sería mucho más fantástico sin la presencia de la especie humana. ¿Has pensado alguna vez cómo sería este mundo sin nuestra presencia? Pues bien, si por algún capricho del universo, el ser humano fuese borrado de la paz de la Tierra como un soplo bíblico, al cabo de dos días, las luces de las ciudades y los pueblos se irían apagando. Las plantas nucleares, al quedar abandonadas, se derrumbarían sobre sí mismas al cabo de un mes, lo que desataría a su vez radioactivas explosiones que aniquilarían a miles de animales como fruto de la contaminación nuclear. Tres meses más tarde, los grandes niveles de polución del aire se reducirían dramáticamente, mientras un año después los satélites caerían para ser devorados por el fuego de la capa de ozono. Al cabo de los primeros 10 años, la contaminación de metano ya habría desaparecido. En este punto de la historia, las especies ya habrán repoblado el planeta e incluso aquellas que estuvieron en peligro de extinción estarán muy lejos de volver a estarlo. Mientras tanto, la vegetación crece sin obstáculo alguno, cubriendo los caminos y apoderándose de las ciudades en un proceso que duraría alrededor de 25 años y que se prolongaría hasta los 100, momento en el cual el florecimiento de la naturaleza habrá invadido por completo toda edificación humana, destruyendo a su vez cualquier construcción realizada en madera. Para entonces, ciudades como Las Vegas o Dubai ya estarían sepultadas bajo tierra. Del mismo modo, las faunas de los mares y los corales se restauran, en tanto el agua ha sido limpiada de los nitratos y fosfatos anómalos, permitiendo que en los océanos los peces y los animales marinos se reproduzcan en grandes proporciones. A partir de los 200 años en adelante, los puentes y las represas colapsarían, lo mismo que aquellas obras urbanas realizadas a base de metal y vidrio. Las basuras orgánicas desaparecerían por completo, una vez cumplido el primer milenio de nuestra ausencia. Al igual que el dióxido de carbono del planeta, habrá retrocedido hasta los niveles de la época preindustrial. Se calcula que solo hasta los 50 mil años no existirá rastro alguno de materiales como el vidrio y el plástico. Y aunque 10 millones de años después, solo quedan ciertas ruinas de los edificios más modernos de nuestra época, construcciones antiguas como las pirámides y la muralla china aún se mantendrán en pie. Finalmente, toda huella del paso del género humano por este mundo será silenciada por completo tras cumplir los 30 millones de años. ¿Qué opinas? ¿Será este el final que nos depare algún día? O por el contrario, crees que aún estamos a tiempo de salvar el planeta? Si deseas compartir tu idea, puedes hacerlo a través de la caja de comentarios. Me encantaría observar lo que piensas.